Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero. Están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. 12 dólares te generan 3 dólares, 35 te generan 12, 85 te generan 42, 195 te generan 99, 395 te generan 225, 895, 55, 1995, 1245, 3995, 2575, 9999, 6666, dependiendo del bit que tú elijas. Ok, parte superior derecha, multilinguaje, por acá tienes un cofre, ok, y por acá tenemos a MIT, vamos a recargar y recargamos TRC20 o TRX por la red de TRC20 UST, ok, copiamos y simplemente recarga completa para formular la plataforma que se realiza una inversión. Luego de eso vamos a MIT, aquí tenemos los diferentes niveles de VIP, dependiendo del que tú hayas escogido, en esta ocasión VIP 1, vas a tener una tarea, el tiempo que falta para la siguiente tarea, lo que hacemos es completar cada tarea, ok, entonces agarramos la primera tarea, completada, agarramos la segunda tarea, completada, agarramos la tercera tarea, completada, ok, cada tarea, pues nos va dando ciertos niveles, listo, entonces ahí completamos las tareas siguientes, y luego lo que vamos a hacer es retirar, y retiramos por la red de TRC20, lo que vamos a hacer es buscar nuestra billetera de UST TRC20, listo, depósito, TRC20, copiamos, y ponemos los datos acá, listo, ponemos los datos acá, entonces al poner los datos, listo, el retiro sale de forma inmediata, y mientras tanto ustedes simplemente se van registrando dentro de la plataforma, ok, así no vayan a invertir, simplemente regístrate para el apoyo, ok, a esta plataforma vuelvo y repito, a la gente le gusta porque es un tique de lotería, puede durar un día, una semana, un mes, nadie sabe cuánto puede durar, ok, cada uno decide cuánto puede durar, entonces, verificamos que ha llegado nuestro retiro de forma exitosa, a nuestra billetera de Binance, o por acá, o por acá, y aquí podemos visualizar que llegaron los 12 dólares, exitosamente, así que, está pagando y funcionando, este tipo de plataforma puede durar un día, fácilmente, conozco los riesgos, por eso me voy a tocar, a diversificar, a ver si pego este tipo de lotería, y duro por lo menos 3, 4 días, obtenemos beneficios, cuídense, feliz día, si les quiere. ¡Suscríbete al canal! extranjero